Había una vez un pájaro Había una vez un pájaro que salía muy de mañana a comerse los frutos caídos y sus alas en las ramas tejían almohadas de pluma donde la luz de un día se demoraba se demoraba y había otra vez una vez de cristal y fuego que bien recordaba las historias de la tierra que exhal, que exhal, que exhal, dejade que exhal, que exhal, dejade Tenía un oficio amable devorando hombres caídos que construían caminos donde la luz de América nacía, 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 nacía olvidada de sus huesos divinos era un hombre pequeño, 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 con un pájaro de ule y de caña un hombre cabrador que exhal, que exhal, dejade que exhal, que exhal, dejade ¡Gracias por ver el video!